Muy buenas noches a quienes se están uniendo en este momento a la sintonía al programa El trasnocheo de Chile. Comenzamos un poquito más tarde, un poquito más pasado, pero la idea es que nos vamos reunir y podamos debatir, conversar y compartir las temáticas que nos reúnen el día de hoy. Así que le doy la corte y la bienvenida a quienes ya se están uniendo a la sintonía, un poquito tarde, es sábado para que no se vayan enojados. Y la idea del día de hoy es que podamos discutir un tema bastante interesante, fue un tema a votación que nosotros pudimos entregar y ustedes decidieron el tema que vamos a hablar el día de hoy. Comenzamos a saludar a quienes se están uniendo a la sintonía del trasnocheo de Chile. Tenemos a Julio Hernández Sobarzo. Buenas noches, amigo mío. Al Ale, ¿cómo estás? Buenas noches. A Jaime Lúñez, también se está uniendo a la sintonía. Muy buenas noches. Gracias por estar en la sintonía el día de hoy del trasnoche. Boris Mardones. Buenas noches, Cap. Excelente, como siempre. También está Migue Mac. Rosy también se está uniendo. Ya llegó a la hora predispuesta. Gabriel Azúcar. Buenas noches, Cap. Loreto Pérez. Buenas noches. Muy buenas noches. Francisco Medina. Buenas noches. Saludos desde San Fernando. Buenísimo el tema de hoy. San Fernando en este momento vendría siendo una uno de los lugares caracterizados por la astronomía. Se han escuchado por ahí. ¿Cómo estás, Migue Mac? Bienvenido. Tania Morán. Muy buenas noches. Gracias por estar en la sintonía del trasnocheo de Chile. Programa número no sé cuánto. Ya va mucho. Cerca de 18 o 15. No tengo idea. Son muchos. Torne ciclista. Buenas noches. Capitán UFO. Inés Luis. Muy buenas noches. Desde Portugal. Estamos internacional hoy día, muchachos. Así que nos vamos a comportar, ¿ah? No, son bromas. Yani Moraga también se está uniendo. Está saludando. Muy buenas noches. Jaime Omar también. Buenas noches. Como siempre pregunto, el sonido ¿cómo está? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha mal? Por favor, necesito un like o un mensaje que me pueda indicar si el sonido está bien para que ya podamos comenzar el trasnoche de esta oportunidad. Graciela Merles, desde Argentina. Espectacular. Están uniéndose. Oye, veo hartos conectados el día de hoy. Gracias. A pesar de que es tarde, estamos todos aquí preparados para debatir. Recuerden, los participantes son ustedes. No yo. Ustedes van a participar. Espero que me llenen a comentarios, a preguntas, para que podamos ya transformar este trasnocheo de Chile en una conversación de fogata. Astronomía San Fernando. Imitando las conversaciones, ah, imitando las conversaciones por esta plataforma, que sería el trasnoche. Excelente sonido. Disculpen mi mano. Jaime Núñez, perfecto. Gabriel Azúcar. Loreto Pérez se escucha súper bien. Espectacular. Si se escucha bien, estamos preparados para comenzar. Un datito, un dato antes de que comencemos. Necesito saber si dentro de mis contactos o quienes están participando este trasnocheo de Chile hay algún astrónomo aficionado. Necesito hacer unas preguntas en base a una investigación que estoy efectuando para poder ya dar finalización, cierre y también dar hipótesis sobre una temática investigativa que estoy haciendo al cielo nocturno. Iván Rodríguez, muy buenas noches desde Argentina. Tomen. Pedro Núñez, también se une. Pedrito, ¿cómo estás? Hola a todos. Buenas noches, capitán. El audio está excelente. Perfecto. Vuelvo a preguntar si acá en el trasnoche o uno de mis contactos o conocen a alguien, algún astrónomo, ya sea astrónomo de carrera o aficionado que yo me pueda comunicar. Necesito el contacto o me puedan ayudar en base a una investigación que estoy realizando y si llego a sacar las conclusiones que estoy ya predispuesto, sería excelente porque hoy en la madrugada voy a terminar mi investigación y de ahí ya me saltaría diciembre, que es el avistamiento de un objeto extraño que yo creo que ustedes han visto en las publicaciones de ODE Chile. Andrés, ¿cómo estáis, amigo mío? Bienvenido. Bienvenido. Bienvenido a esta conversación. También espero que pueda participar. Ya, así que ahí dejo el datito, dejo el favor que le estoy pidiendo si me pueden ayudar y obviamente final del trasnoche les comento qué estoy haciendo o si quieren saber me preguntan, yo ningún problema y qué estaba observando, qué estaba buscando. Ya, entonces ya estamos en condiciones de comenzar. Esta semana ha estado bastante fluida. Hace poquito, si no me equivoco, jueves o viernes. SpaceX nuevamente lo vuelve a hacer. Efectúa un nuevo lanzamiento de su Falcon 9, Falcon 9, un cohete icónico de esta empresa civil. Lanza 57 nuevos satélites del proyecto de Stanlink, plataforma supuesta para entregar internet 5G a nivel mundial, más dos satélites de geoposicionamiento de estudio geográfico. Interesante. Súper interesante, más los lanzamientos que han afectado Emiratos Árabes Unidos, China y Estados Unidos. Más el Soyuz que fue enviado a la ISS. Interesantes noticias. Tuvimos conjunciones planetarias. El primero en la semana pasada de Júpiter, luego de Saturno con la luna llena y se nos viene la proximidad de lluvia de estrellas de las límites dentro de poco. Bueno, sin más que hablar, sin más que hacer relleno, sin más que hacer la introducción, vamos a dar inicio a la temática del día de hoy. Es una temática interesante. A mí me costó mucho porque es mucha la información. No soy experto en la materia, sobre todo lo que es arqueología, pero me interesa. He leído bastante sobre todo lo que son las primeras dinastías y hasta la trigésima, si no me equivoco. La trigésima sexta dinastía egipcia. El día de hoy vamos a hablar sobre las pirámides de Egipto. Vamos a tratar de concluir quién las construyó, cuál fue la metodología que utilizaron para construirlas y a la vez también ver qué misterios están ocultos. Misterios que nosotros podemos observar directamente en internet. Así que el día de hoy van a participar ustedes. Ustedes van a ser los partícipes y necesito que me llenen a mensajes que puedan enviar algunos comentarios o algo referente a la temática del día de hoy para que vamos desenvolviendo la temática. Pedro Muñoz nos dice, también SpaceX lanzó una prueba de su... Ah, sí, el Starship. Tienen razón, Pedro. La supernave de forma exitosa que saltó 150 metros. Que la última prueba fue un fracaso que explotó y dentro de la semana probaron y hizo un movimiento ondulatorio con un arco de 150 metros para poder efectuar pruebas de futuros lanzamientos humanos a Marte. Esa es la super... la supernave o Starship de SpaceX. Entonces, como yo les comentaba anteriormente, vamos a hablar sobre esta asombrosa civilización. Un periodo histórico bastante llamativo. Llama mucho la atención y va relacionado en parte a las antiguas civilizaciones. Para algunos también puede estar relacionado con la famosa teoría de los antiguos astronautas. Pero aquí lo vamos a ver en primera instancia como ámbito histórico y luego vamos a ir desenvolviendo algunas temáticas, algunos temas en base a los supuestos de cómo fueron construidas las pirámides y las características que tienen y que llaman demasiado la atención. ¿A qué me refiero con eso? Que hasta el día de hoy no hay una respuesta certera, científica, avalada por el mundo científico, valga la redundancia, que explique cómo fueron construidas y la metodología que utilizaron. Nosotros siempre nos preguntamos qué son las pirámides, por qué fueron construidas y por qué están diseminadas a través del mundo. Pero aquí nos vamos a dirigir directamente a Egipto, al sector de Medio Oriente, que está caracterizado por tres plataformas triangulares bastante llamativas. Keops, Kefren y Miquerinos, que son las más famosas. Y una de ellas que también es llamada la pirámide de Giza, que es la más alta a nivel mundial. Supuestamente había una más alta, pero la que está en pie es la más alta y considerada una de las siete maravillas antiguas del mundo, que aún se mantiene en pie. Llaman mucho la atención, porque estas supuestas construcciones que fueron efectuadas, aquí estamos hablando del ámbito histórico, lo que dice la historia escrita, como criptas funerarias o en este caso sepulcros para sus faraones. Faraones que eran los gobernantes o descendientes de los dioses que gobernaban el antiguo imperio, el imperio egipcio, pero hay muchos textos dentro de lo que son las supuestas pirámides y algunas supuestas escrituras en papiros que realmente no han soportado el paso del tiempo y se han perdido. Pero la gran mayoría de aquellos sepulcros hablan sobre las funciones que cumplían estas estructuras, estas estructuras megalíticas. Megalíticas. Megalíticas significa grandes estructuras de piedra, líticas de piedra, que son una de las más famosas. Es, yo creo que la más conocida a nivel mundial. ¿Quién no conoce las pirámides? Ahora, estos textos que están dentro de estos supuestos templos funerarios aclaman plegarias, plegarias para poder expresar o mostrar las funciones que estas cumplían. ¿A qué me refiero con eso? Que el faraón, o en este caso el gobernante, que no tenían una data de edad más allá de 40, 50 años. Recuerden que antiguamente la longevidad no era tanto como la que tenemos al día de hoy. Hoy podemos decir que un anciano, disculpando la expresión, puede vivir hasta los 90, 100 años. Promedio, 80 años. Bueno, para otras entidades comerciales vivimos hasta los 120 años, pero no vamos a estar en polémica. Pero en aquellos tiempos la data de vida no era tan amplia como el día de hoy. Enfermedades, problemas óseos impedían una data de vida bastante amplia. Así que eso yo creo que lo tomamos como primer punto de vista para tomar una diferencia o tomar una data de tiempo en la construcción de estos grandes monumentos. Un ejemplo, uno de los faraones que mandó a construir la pirámide de Keops, que tiene el nombre del faraón Keops, tuvo un tiempo de 20 años para poder construir una pirámide. Estamos hablando de más de 2.300.000 bloques de piedra, entre ellos granito, también tenemos basalto, dioritas y también de piedras más, como vendría siendo un poquito más suaves o más fáciles de moldear. Ahí ya está el primer cuestionamiento de por qué lo hicieron y cómo lo hicieron. Ahora, como dice Loreto Pérez, según lo que he leído, serían una especie de pilas gigantes, dan o atraen energía. Claramente esa es una de las hipótesis que están entregando las pseudociencias o investigadores aparte del ámbito científico que quieren explicar el por qué fueron creadas. Pero en primera instancia, como ámbito histórico, fueron hechas y creadas como sepulcros, como megalitos directamente erigidas para el faraón, para que pasara a otro plano. Aquí ya me refiero con eso, que dentro de la pirámide él podría resucitar, podría ascender y vivir eternamente con los dioses, pasaría a formar parte de una estrella. Ahora, aquí yo me voy a detener un poco. A mí me gustan mucho las temáticas de las pseudociencias. Sí, soy un poquito escéptico en el ámbito de creencias, sobre fenómenos inexplicables y cosas por el estilo. Más que nada para tener un punto medio de aceptación para la investigación. Pero a mí me llama mucho la atención lo que es las pseudociencias. Ahora, si nosotros hablamos de ascender, si nosotros hablamos de compartir con los dioses, Horus, Anubis, etcétera, que dependiendo de su caracterización, es el puesto que ellos ubicaban, Thoth y otros más, Isis, los faraones querían ser sepultados dentro de esas grandes construcciones para poder ascender, ir a las estrellas. Ahora, nosotros, si nosotros vamos más atrás y recordamos un poco el ámbito histórico, los antiguos egipcios documentaban todo. Medicina, control de la población, agricultura, astronomía, matemáticas, sistemas de regadío, etcétera. Pero en ninguna parte está estipulado el por qué construyeron las pirámides. Nunca estipularon bajo ningún escrito cómo fue su metodología de construcción, que eso es lo que más llamó la atención y lo que nos conlleva el día de hoy. Como bien nos dice Pedro, Pedro Núñez, Siempre está el mito de que las pirámides fueron erigidas mediante esclavos de los egipcios, cuando se ha descubierto que ellos contaban con una gran fuerza de arquitectos e ingenieros que administraban las obras y se enterraban en mausoleos al lado o cerca de sus obras, las pirámides, para rendirles honor a su trabajo. Ahora, tú bien, como lo dices Pedro, siempre ha existido ese mito, pero la historia ha clarificado que no eran esclavos, sino que eran personas voluntarios que se encargaban de la construcción de estos tremendos edificaciones líticas, que eran pagados y que eran muy bien tratados, eran voluntarios. Ellos trabajaban y les daban comida, les daban techo y así eran enterrados cerca, porque se han encontrado mausoleos en lugares cercanos a muchas pirámides, en este caso en Egipto. También, ¿cómo podemos comprobar eso? Por la cantidad de osamentas de animales que fueron entregados como comida para estos trabajadores. Era como todos nosotros, trabajábamos para el gobierno, en este caso para el imperio egipcio, para poder erigir estas grandes estructuras. Darío Valencia Sangüesa, hola, hay muchas posibilidades. Bienvenido amigo mío. Miguel Mac decía, trabajan orgullosamente ahí. O sea, claro, en primera teoría trabajaban orgullosamente, pero recordar que nosotros no vivimos en esos tiempos y la historia fue escrita por personas que no conocíamos. Inclusive hay eruditos que trataron de explicar la construcción de las pirámides, pero en el año 403 después de Cristo, o sea, antes de Cristo, momentos en los cuales las pirámides ya no se construían. Y explicaban cómo se creó, ejemplo, Keops, Miquerinos y Kefren, que fueron construidos en el año 2700 antes de Cristo. O sea, tenemos mucho tiempo de diferencias. Como voy a decir, yo voy a explicar cómo Jesucristo fue crucificado en la cruz hace dos mil años atrás. No tengo la base fundamental para decirlo. Darío nos dice que se dicen muchas cosas de las pirámides. Para mí solo eran sus tumbas. Claramente, en primera instancia, fueron erigidas para efectuar sistemas de sepultar a sus faraones. Alex Enríquez, ¿cómo estás, amigo mío? Estás preguntando, ¿aloja? ¿Qué se teje? ¿Qué se teje? Las construcciones de las pirámides. Vamos a desenredar. Pero al estilo Capitán UFO. Aquí solamente estamos tratando de ver el ámbito histórico y tratar de dilucidar de cómo fueron construidas las pirámides. Loreto Pérez nos dice, en un documental, se dieron cuenta que muchas de las piedras fueron talladas, tratadas con máquinas por las marcas de ellas. No fueron trabajadas solamente con herramientas rudimentarias. Ahí hay un gran misterio. Claramente, como bien lo dice Loreto, hay un gran misterio. Y la idea nuestra de ir desenredando esa madeja, pero a la vez también sacando nuestras propias conclusiones. Como a mí me gusta, siempre tratar primero el ámbito histórico. Eso es lo que yo quiero hacer. Bueno, se me está enredando un poco la página. Cecilia Proboste también se está uniendo. Buenas noches. Pablo Andri Cherchenko también está aquí. Francisca Medina. Con las últimas investigaciones se dice que no existían esclavos en Egipto. Eso es lo que me refería. No existía mano de obra barata, como se dice, o esclavos, como lo usaron en el Imperio Persa, que ellos sí utilizaron esclavos, pero acá no. En Egipto no utilizaron, eran todos voluntarios. Entonces, más o menos, es la explicación a lo que preguntaba Pedro sobre el mito de los esclavos. No lo había, según lo que dicen los historiadores. Ahora, el punto que yo estaba tratando de poder dilucidar era la apreciación que tenían los faraones para construir las pirámides, para poder ascender, ir con sus dioses. Y según las creencias y mitologías de los egipcios, sus dioses venían de las estrellas. Extraño, no es la única resolución que podemos sacar a nivel mundial. Gran mayoría de las civilizaciones, como por ejemplo las precolombinas, hablan que sus dioses, sus creadores, sus deidades vienen de las estrellas, vienen de arriba, y que lo único que quieren es ascender. En primera instancia, lo que querían hacer ellos era ascender. Para hablar de esto, tenemos que ver las primeras pirámides que se construyeron. Estamos hablando de la Tercera Dinastía, porque la Primera Dinastía, en este caso, de los gobernantes faraónicos, fue en el año 3.150 a.C., con el primer faraón, Nemes. O sea, Menes, así se llamaba, que fue la Primera Dinastía. Y en la Tercera Dinastía, en el año 2700, se efectuó la primera pirámide, una pirámide bastante poco ortodoxa, escalonada, achatada, que fue la llamada la Pirámide de Saqqara, donde también se encontró en ese lugar el famoso Ave de Saqqara o Planeador, para que lo vayan buscando y puedan ver qué significa. La Pirámide de Saqqara, que es el lugar, no el faraón, el lugar donde fue erigida por el faraón Díezer y el arquitecto, afírmate Rosy, Inmoteb. Inmoteb, que fue representado en la famosa película La Momia, como un hechicero, como un consejero, pero en realidad era un arquitecto, un genio, un astrónomo, y manejaba ciertas mancias. Fue la primera, en este caso, pirámide escalonada que se pudo encontrar, o en este caso, datar de ese tiempo. La segunda fue de manera romboideal, que fue la Pirámide de Xenofran. Ahora, Jaime nos pregunta, ¿cuáles son las orientadas a Orión? Para allá vamos, tranquilo. Y esto fue efectuado en, aproximadamente, en el año 2600, que sería la segunda pirámide. En la cuarta dinastía, en la cual nos vamos a centrar un poco, fueron creadas Kefren, Keops y Miquerinos. Kefren también llamada la pirámide de Giza. Ellas son las que en algún instante atribuyeron el posicionamiento en el cinturón de Orión, o las Tres Marías, como las conocemos aquí en Chile. Ellos, supuestamente, en su tiempo, estamos hablando de hace 2500 años, hace 4500 años atrás, el cinturón de Orión estaba posicionado entre esas tres pirámides, que conjuntos se posicionan en el límite central de la Tierra, entre Greenwich y el Ecuador, que solamente fallan por pocos grados. Exactamente. Pero en su tiempo, y según algunos historiadores, quisieron retroceder las constelaciones en base a su movimiento, coincidían casi a la perfección con aquellas tres constelaciones. ¿Cómo está el faraón chilén? Si no dice Catalina Chof. No, me falta mucho, amiga mía. Solamente soy un mero investigador chileno. Nada más. Algún día, bueno, fui faraón de la, ¿cómo se llama? De la Luxor. Paya interna, para que sepa qué es lo que era la Luxor. Van a saber, ahí yo era faraón, pero en aquellos tiempos, cuando era joven. Pero volvamos al tema. Nosotros estábamos hablando de la creación de las tres pirámides, que son las más famosas, las más grandes. Pero después de ese momento, y lo que igual llama mucho la atención, en el año 2500, se supone que la tecnología estaba avanzando para la creación de las pirámides. Pero ahí fue el último momento de la creación de esas grandes construcciones. Porque con el pasar del tiempo, fueron pobres las construcciones, fueron ya formadas con adobe, con madera, y construcciones de piedra, pero mucho más pequeñas. Ya no cumplían la misma función de esas grandes pirámides que todos nos llaman la atención. Y de verdad, que nos llama mucho la atención. ¿De por qué no se siguió con esa tecnología? Ahora, lo que llama mucho la atención es que en aquellos tiempos, estábamos hablando que en el año 2300, recién comienza la edad de bronce. Y con anterioridad, era la edad de piedra. Entonces, ahí va la primera pregunta que yo quiero que ustedes me pueden echar una manito. Oye, ¿qué hace FP Modelo en nuestro directo? No están conspirando. No voy a leer comentarios. Léanlo ustedes. Buenas noches, estimados usuarios. Les informamos que esta semana se van a habilitar. No puede ser. ¿Cómo se va a meter a FP Modelo a mi transmisión en directo? De verdad que, disculpe que haga este paréntesis, pero de verdad lo encuentro irrisorio. Vamos. Bloqueado. Ya. De verdad que me causó risa. Disculpen. Disculpen. De verdad, nunca me había pasado esto. Ya, estaba hablando que recién en el año 2300 comenzaba la edad de bronce en el proceso de la historia. La pregunta es la siguiente. ¿Qué herramientas utilizaron los egipcios en el año 2600 cuando crearon las grandes pirámides y cortaron piedras tan duras casi como el diamante? ¿Qué herramientas? Se supone que en el año 2300 recién, estamos hablando de 300 o 400 años después, se efectuaron ese tipo de actividades. Ahora, como lo dice Francisca Medina, hay más de 110 pirámides en Egipto de diferentes tamaños. Claramente, hay muchas. Pero, hay unas que llaman mucho más la atención. Mucho más la atención. Daniel Acevedo se une a nuestra transmisión. Muy buenas noches. Oye, de verdad, fue irrisorio que FP Model se metiera en nuestra transmisión. Disculpen, todavía me da risa. Me distrajo totalmente de lo que estábamos hablando. Ya. Según las teorías de las construcciones de las pirámides, lo que explica la ciencia se utilizó madera para poder transportar bloques de más de 2 toneladas cada una para poder elevarlas a 63 o hasta 100 metros de altura con un grado de inclinación de 53 grados y que fueron hechas en tan poco tiempo, llama mucho la atención. Katrina Chof nos dice, acá en Chile también tuvimos pirámides de origen incaico llamados Urchu. no eran lo... Ay, se movió estas fortalezas que utilizaban para poder efectuar las visiones de los predominios. Ahí me voy a acordar. Estaban de preferencia las huacas como la de Chena. Como por ejemplo, en estas huacas vivían también los sabios que estaban los movimientos de los astros. Exactamente. los tambos y también los pucarás. En China hay un pucará. Pero ahí vamos a picar un poco. No alcanzé a leer tus textos, Catalina, porque estaba en la radio día y la tarde y el tiempo no me alcanzó. Aparte, estaba grabando una investigación que estoy haciendo. Ahora, Roberto Pérez nos dice, sí, por eso se supone que fue una civilización fuera de este mundo. Para allá nosotros vamos a ir. La Alejandra nos dice que hay desierto en que todas las pirámides están hechas con la misma tecnología. Me refiero a México, Chichén Itzá, los mayas y Egipto, que también se habla de gigantes. Bucará. Exactamente, Gabriel Azúcar. Jaime Nuño nos dice, no se preocupe, a nosotros en transmisión de astronomía hay terraplanistas cuestionando nuestras charlas. Ah, es que es normal. Jaime, yo también tuve un encuentro con un terraplanista, así que no te preocupes. Catarina Chofre nos dice los Pucarás y los Huaca. Los tampos eran otro tipo de encuentros de personas. Yo me acuerdo de unos tampos que están ahí en el camino al Cajón del Maipo. También hay otra historia, andan por ahí con la Luxor. Lo de Santiago saben a lo que me refiero. Muchas teorías, como ya explicaba anteriormente, el traslado de estos gigantes bloques desde las canteras que algunos estaban a 800 metros ubicados cerca de la construcción, estamos hablando del valle de Giza, de la meseta de Giza y otros a 800 kilómetros que fueron los los cubos, no cubos, sino que los trozos o los bloques de granito. Imagínense, más de 2.3 millones de bloques trasladados desde 800 kilómetros que estaban las canteras deberían haber necesitado muchas barcazas, muchas embarcaciones para poder trasladar esa cantidad de bloques, mucha mano de obra y no contaban con tiempo. Ya un punto que llama mucho la atención. Francisca Medina nos dice que la creación de las pirámides egipcias es un verdadero misterio, ni con la tecnología actual se puede hacer. para allá va el cuestionamiento, para allá vamos amiga Francisca. ¿Por qué le digo eso? Porque hay en una de las pirámides o en varias de las pirámides y también en Pumapunku, también en algunas construcciones incas hay una especie de trépanos. Trépanos es un orificio circular como un tubo hacia el interior que no se explica cómo se hicieron, bajo qué parámetros. ¿A qué me refiero con eso? No contaban con la tecnología para poder efectuar ese tipo de incisiones dentro de la piedra que algunos según los estudiosos lo utilizaron para poder ascender aquellas piedras. Aquellas piedras que fueron caracterizadas por el uso de la fuerza bruta de 2.000 personas para poder subir un bloque de 2 toneladas y algunas que pesan 60 toneladas. Si me preguntan a mí no tengo idea cómo lo pueden haber hecho de dónde haber sacado tanta fuerza. Otros dicen que utilizaron agua que utilizaron arena para poder efectuar que se deslizaran a través del suelo y también ascenderla a 53 grados y también subirlas a más de 100 metros de altitud. Recuerden que la gran pirámide mide cerca de 163 metros de altura que es la más alta que utilizaron troncos para poder alzar esos grandes bloques pero se utilizaron troncos en Egipto hay palmeras si quizás haya otro tipo de árboles pero la gran mayoría son palmeras y lo utilizaban para poder efectuar cultivos de dátiles ahí ya podría descartar un poco esa teoría Jaime nos dice que si no me equivoco se dice que las puntas eran con oro para activar portales claro es uno de los supuestos que las puntas habían colocado oro recordad que el oro es uno de los materiales más preciosos más conductivos que hay en la tierra y que no se corroe también nos dice hasta la levitación para muerlas claro hay muchas teorías que hablan sobre esas supuestas situaciones alguien tendrá un libro de arqueología prohibida en pdf vamos a compartirlo amigo Pablo yo tengo algunos libros guardados en mi disco duro y los voy a publicar en el fanpage para que lo pueda leer ningún problema atentos o siga la publicación no me aseguro si lo voy a hacer mañana o el lunes ¿ya? ahora yo les estaba hablando de metodologías imposibles de construcción aquí yo voy a tomar dos puntos en Egipto se encontraron estas estas perforaciones en granito sólido por favor y en diorita necesito que alguno de ustedes como puede ingresar a internet pueda buscar en google la dureza del granito y de las dioritas que son dos tipos de piedras distintos y también la fabricación de vasijas vasijas en las cuales no cabe la mano de una persona adulta pero en el interior está hueca es como si hubieran hecho una vasija de greda y suena convertido en granito y de verdad llama mucho la atención porque como pueden haber efectuado ese tipo de implementos bajo los parámetros que recién estaban en la edad de piedra no habían avanzado en la edad de bronce si hay algunos estudiosos que aplican la construcción de pequeños taladros con el mismo tipo de piedra y que con perforación con muchos giros con muchas revoluciones pueden haber efectuado eso pero en el museo de londres el museo egipcio de londres se encuentra un artefacto más bien en un cilindro llamado el UC16036 o el núcleo número 7 llama mucho la atención porque está construido en granito en granito sólido y para poder efectuado haber hecho algo así deberían haber usado como se conoce en la carpintería un sacavocados o un cono con las puntas adiamantadas para poder perforar la piedra de granito que es demasiado dura muy dura y haber sacado un trozo es como las muestras que saquen en las carreteras cuando ven el hormigón ven el pavimento si está bien hecho es más o menos una muestra como esas muestras de hielo que saquen en la Antártica esos cilindros largos lo mismo pero en granito Jaime Moragano dice Zaytax Salas Graciela Merales Noel Sánchez Fierro Camila Cuellar Caballero ¿son autores? acláramelo Jaime porque me dejaste la duda ya yo estaba hablando sobre ese trozo cilíndrico que muchos trataron de asimilar o efectuar lo mismo con la tecnología que tenemos al día de hoy con brocas con taladros con brocas tubulares con punta de diamante lo pudieron lograr pero como las brocas se iban rompiendo tenían que ir cambiando y las estrías o hilos que estas dejaban eran aproximadamente de 0.1 milímetro aproximadamente pero este tubo encontrado en Egipto tenía estrías de 2 milímetros ahora para simplificar un poco la cosa las herramientas que utilizaron los egipcios en la piedra granito tuvo que ser una herramienta que utilizaba mucho peso mucha fuerza constante sin detenerse y esos hilos o líneas que iba marcando es donde iba pasando la broca entonces es un punto bastante bastante llamativo como dice Jaime en la minería las muestras cilíntricas se les denomina sondajes exactamente a eso yo me refería estoy etiquetando unos amigos para que vean el programa ah ya vale entonces ahí ya tenemos un punto en contra de la historia a mí me gusta comparar me gusta comparar las cosas de lo que es realmente cierto y lo que realmente no ese trepano o ese cilindro de granito que pueden corroborar lo que es de alta alta dureza como lo hicieron ni idea lo otro que encontraron son las vasijas las vasijas que yo les hice mencionar anteriormente que eran huecas literalmente era una vasija que no cabe en la mano y están hechas de granito y lo que más llama la atención que están perfectamente pulidas como casi efecto espejo llama mucho la atención ahora nos vamos a ir a los datos freak ya contamos la historia lo que está estipulado científicamente ahora nos vamos a ir al dato freak y aquí me refiero con eso a lo que a todos ustedes les va a llamar mucho la atención y espero que puedan participar porque yo sé que esta fue la parte latosa la parte que nosotros teníamos que ir explicando que la historia que etcétera que el primer faraón fue en el año 3150 menes y el último fue darío tercero que fue la dinastía 36 o sea la dinastía 36 en el 332 después de cristo pero vienen los datos más más freak los que llaman realmente la atención porque si nosotros hablamos de hechos increíbles yo aquí me voy a dirigir solamente a una de las pirámides que sería la pirámide de Giza o Keops se llama Giza porque está ubicada en el valle de Giza o sea disculpen en la meseta de Giza y fue construida o mandada a construir por el faraón Keops y eso aproximadamente si es que no me equivoco en el año entre el año 2585 y 2566 antes de cristo estamos hablando en la edad de piedra la edad de bronce comenzó o la edad de los metales comenzó en el 2300 antes de cristo entonces ¿qué herramientas utilizaban en aquel momento para poder cortar las rocas pulir las rocas trasladarlas juntarlas y a la vez también que en algunas cámaras funerarias no cabe ni siquiera una hoja de afeitar ni una hoja de papel por lo junto que están por las las uniones tan perfectas Loreto Pérez nos dice según dicen que el jefe de arqueólogos de Egipto que no recuerdo su nombre sabe que todas esas pirámides o al menos algunas no fueron creadas por humanos y él no quiere que esto se sepa porque quiere que esta gloria arqueológica sea propiedad y autoría de Egipto y debido a esto no permite que sean investigadas más allá buen punto buen punto Loreto porque nosotros vamos a ir directamente a como yo le dije el dato freak aquello que realmente la historia o la arqueología no no quiere no quiere que se sepa ahora la arqueología en sí o la egiptología no descarta y tampoco ha asumido la metodología de construcción de las pirámides y tampoco aquí yo me quiero lanzar un poquito al agua yo leí unos libros sobre arqueología leí mi libro de historia universal sobre los egipcios pero en ninguna parte aparece que los cuerpos fueron encontrados dentro de las pirámides de los faraones sino que en templos anexos Gonzalo Montino dice que las pirámides fueron verificadas y los bloques están unidas por un pegamento natural compuesto de calcio y registros orgánicos personas aplastadas y algunos elementos también los comparan con las construcciones de las pirámides de México también las pirámides mayas en Guatemala y en otras partes como las de Vietnam y en algunas otras partes de de África hasta en Estados Unidos hay pirámides hasta la supuesta pirámide de la Antártica entonces yo quería referirme a la gran pirámide de Giza porque aquí vamos a tratar de resolver qué metodologías utilizaron aquí vamos a hablar de los supuestos lo que la historia oculta o lo que la historia no quiere decir Gonzalo dice los bloques perfectos se han tallado de piedra en una en una más grande que funcione como molde Catalina Tsoff aquí me gusta que Catalina participe porque aquí nos entrega el dado historia oh te fuiste al chancho Catalina igual lo voy a leer es interesante me gusta que participe Catalina el doctor Barry Feld del museo de la universidad de Harvard ha querido aportar también su hipótesis personal sobre la llegada de los egipcios al continente americano sus barcos arribaron al continente por el pacífico en los años 230 a 231 antes de Jesucristo hace y el viaje fue planeado por Erastóteles testimonio de esta osada expedición es posible era en realidad descifrarla en antiquísimas inscripciones en las cavernas de Western Indian en Nueva Guinea y en la cueva de Tingiririca que está ubicada que es la casa de piedra que está en el sur de Chile que hay una publicación que coloque en Odee Chile para que la puedan revisar que muchos quisieron bajar la publicación pero la casa de piedra pintada que está ubicada en Tingiririca en el sur de Chile en San Fernando hacia la cordillera es cierta existe investigada por un biólogo alemán que también investigó las escrituras en Nueva Guinea que concuerdan en los contrafuertes montañosos del centro de Chile al parecer la cabena chilena se encontró una leyenda libia en la que se expresa que llegó hasta ahí una flutilla egipcia y se reclama la tierra para el rey de Egipto en ese tiempo Ptolomeo III perfecto Catalina misteriosamente la cueva fue sellada a todo desmentido usando como vocero al profesor Mariano Orellana Rodríguez exactamente en ese entonces director del departamento de ciencias antropológicas y arqueológicas de la universidad de Chile pero antes los gringos se llevaron gran parte del material quizás eso explique las construcciones como la de Tiaguanaco exactamente Catalina la casa de piedra de Tingiririca que es un documento o sea es un hecho escrito está inmerso dentro de la historia que en Chile no fue tomado ni para el deseo si fue publicado en una revista de ciencias que fueron cuatro hojas que le dieron ese hecho lo descubrió el investigador por accidente para poder cubrirse de una tormenta de nieve que había en ese momento y encontró la cueva con unas osamentas muy antiguas llenas de polvo y entre ellos había una escritura cuaniforme antigua que con los estudios comprobó que era egipcia egipcia estamos hablando de la dinastía tercera más o menos corrobó ahora me Catalina no me acuerdo qué dinastía fue pero no fue no me acuerdo qué dinastía pero sí que fue efectuada por por esa por ese investigador alemán que no está en español el libro solamente hay un registro de la revista de ciencias si no me equivoco no tenía planificado lo iba a hablar pero hacía grandes rasgos que no fue tomado ni para el chiste que en Chile y a nivel mundial sí fue tomado porque en Nueva Guinea estamos hablando de las islas polinésicas hay registros de navíos y exploraciones egipcias entonces no podemos descartar que también estuvieron en Chile ¿pase de curso profe? sí Catalina ¿pasaste de curso porque le acertaste medio medio? porque yo asumo también esa supuesta teoría y yo voy a viajar a verla ahora ¿qué pasó con esa cueva? por un terremoto se desmoronaron los muros está la otra teoría que cerraron la cueva no está para el acceso público para no destrozarla y también que fueron sacados varios vestigios para que no se desmoronara la historia son teorías que están dando vuelta y en la Universidad de Chile claramente nunca lo aceptaron ni siquiera en la sociedad antropológica de Chile ni tampoco la de arqueología buen punto Catalina y también explicaría las construcciones como en Tiagonacu en Pumapunco también en en los templos o en las ciudadelas de Machu Picchu ahora para retomar el tema nosotros estábamos hablando de de la gran pirámide de Giza pero aquí me están comentando a mí me encanta leer los comentarios que hablan que dicen porque eso quiere decir que están muy metidos en el tema y me encanta eso Francisca Medina nos dice yo sabía que habían descartado de que hubiesen desechos orgánicos o muertos como material en las pirámides ellos respetaban mucho la muerte y a los trabajadores les tenían buenas condiciones laborales hasta médicos les tenían recordar que en las últimas investigaciones se confirmó que no habían esclavos en Egipto lo que dije al comienzo de la transmisión se comprobó que no habían esclavos sino que habían personas voluntariamente contratadas para poder laborar o construir este tipo de edificaciones y las junturas que se utilizaron dentro de las cámaras mortuorias supuestas cámaras mortuorias no en la en la parte exterior se utilizó un mineral extraño que aquí yo estoy hablando de una de una revista que fue la conozca más que la leí el año 2002 si no me equivoco que la encontré en una peluquería no se rían que hablaba que las junturas de las pirámides tanto las pirámides vietnamitas las pirámides mesoamericanas las pirámides egipcias y las pirámides no me acuerdo el nombre que el país que dije anteriormente estaban unidas por un adhesivo totalmente conductivo ahí también explicaría la situación de por qué fueron construidas en ciertas partes entonces está desmentido eso bien Francisca se ganó un cierre también alumnas prodigias tengo acá también necesito que ustedes comenten qué piensan ustedes o pueden aportar en base a lo que yo estoy diciendo recuerden que ustedes hacen el programa no yo yo les hablaba anteriormente de cómo hicieron o el por qué hicieron las pirámides llama mucho la atención a mí sobre todo me saca mucho de casilla poder saber por qué motivos las hicieron pero estábamos viendo directamente a la pirámide de Giza Jaime Nuño nos dice ¿y qué pasaría con el cruce bíblico del pueblo judío como esclavos egipcios? recuerden que la Biblia está escrita por el hombre la Biblia fue la Biblia en sí fue conformada en el concilio de Nicén en el año 326 escrita por el bajo el imperio de Constantino el Grande para unificar las religiones y ampliar su imperio y también su dominio la Biblia está escrita por hombres fue modificada a través del tiempo pero estamos hablando de el libro del éxodo en la cual Moisés escapó o José como se llamaba escapó del imperio egipcio con el pueblo de Judá o sea buscando la tierra prometida con el pueblo judío y que eran esclavos ya se han vinido a otro costal ahí yo no me voy a meter mucho mira aquí yo les voy a mostrar una imagen espero que se pueda ver bien de lo que estaba hablando hace un momento el famoso trépano ahí está no sé si se pueda ver bien si se dan cuenta uy se me salió el activo déjame un segundito no me manejo ahí sí ¿qué ven ahí ustedes? se ve una incisión en la piedra de granito perfectamente hecho y ahí se ven directamente las líneas o las estrías que tiene al trabajar con con taladro esa es una de las pruebas que habla sobre ese ese trépano o ese ese ¿cómo se llama? ese tubo que encontraron y el tubo es este para que lo puedan ver cómo con qué herramientas van qué herramientas utilizaron para poder efectuar ese tipo de incisiones o como decía anteriormente los sondajes a mí me llama mucho la atención demasiado pero una de la de las vasijas creo que por aquí lo tengo para que lo puedan ver ¿cómo alguien puede hacer ese tipo de trabajos en el granito? llama mucho la atención Francisca Medina nos dice eso mismo iba a comentar la biblia fue escrita por hombres para su beneficio Roberto Pérez nos dice eso es hecho por una máquina a todas luces es lo que trataba de explicar cómo una civilización en la edad de piedra puede hacer ese tipo de trabajos muchos arqueólogos porque recordar que para dentro de lo que es la arqueología si hay algún arqueólogo aquí o Catalina me puede ayudar para poder estudiar el folclor y el comportamiento de un pueblo se basan en las excavaciones por placas de sedimentos la tierra en sí va creciendo cada vez más por la cantidad de sedimentación que se va conformando y bajo la sedimentación está la data histórica y se encuentra los vestigios de las civilizaciones que existieron en ese tiempo pero arqueólogos buscaron en las placas o en las líneas de sedimentación histórica de hace 2700 años atrás y en ninguna parte encontraron herramientas que demuestren que hayan construido las pirámides o hayan hecho ese tipo de perforaciones en la roca llama mucho la atención demasiado ahora yo estaba hablando sobre la pirámide de Giza oh se está entusiasmando la gente eso me gustó pero Núñez dice hablando de la llegada temprana y expediciones centrales es como las posibles llegadas de los navíos nórdicos vikingos a norteamérica a los mismos pueblos polinésicos que en sus viajes probablemente llegaron también o la teoría de que navíos mercantes e imperales chinos llegaran hayan llegado a América en una nueva expedición amigo mío si quieres saber sobre la llegada de los vikingos a norteamérica rarito mío busque uno de mis podcast en Spotify o en ebooks que hablo sobre eso es súper interesante y hay vestigios arqueológicos sobre la llegada de los vikingos o nórdicos a norteamérica y si alguien me pregunta oiga capitán o oiga Mario como usted demuestra que los polinésicos llegaron a América o a Sudamérica hay dos pruebas tangibles que los invito a que puedan ver en wikipedia wikipedia hay dos vestigios que asumen que los polinésicos primero llegaron a Rapa Nui y después llegaron a Sudamérica me van a creer que en algunas islas polinésicas hay una especie de gallina araucana y no estoy mintiendo no estoy mintiendo en esta oportunidad yo no miento o sea siempre digo la verdad pero siempre digo no me crean ahora sí les digo créanme porque está históricamente y está públicamente mostrado gallinas araucanas en la polinésica en algunas islas y también camotes camotes sudamericanos dos puntos a favor sobre las teorías de los navegantes polinésicos que descubrieron antes que que Américos espucio que antes que muchos otros españoles que se aseguran que América fue descubierta por ellos Miguel Mac nos dice toda la historia que nos han enseñado en el colegio es falsa mira la historia en sí siempre está escrita por sobre todo las guerras por los ganadores lamentablemente no pueden mostrar algo que no está científicamente comprobado hay cosas de la historia que realmente llaman mucho la atención que concuerdan con sus creaciones una de ellas y espero que esté calmente mirando porque estoy leyendo uno de los libros que ya me prestó que es sobre las culturas gliptolíticas las cuales voy a hablar porque también asumen las teorías de las construcciones de las pirámides a culturas gliptolíticas les voy a explicar a qué me refiero con eso Gonzalo nos dice llegaron hasta la frontera con Canadá en dos expediciones pero debido a los navíos no pudieron establecer colonias los nórdicos los vikingos maestros de expediciones marítimas espectacular a mí me encanta eso ahora yo voy a tomar la siguiente parte que lo voy a tomar de mis apuntes es hablar sobre la creación de la gran pirámide de Giza hablábamos sobre la creación de esta pirámide en sí que no hay herramientas que muestren su creación la metodología de construcción y que el día de hoy siglo XXI año 2020 bueno aparte de la pandemia no hay otra forma mecánica o de ingeniería que pueda construir este tipo de arquitecturas nadie lo ha hecho imagínense estamos en el año 2020 y fue construida en el año en el año dos mil seiscientos dos mil quinientos estamos hablando cuatro mil ochocientos a ver más de cuatro mil años y aún están en pie aún están en pie entonces llama mucho la atención muchas partes quieren mostrar que las pirámides en sí fueron construidas con herramientas como la rueda pero no están así aquí yo voy a tomar directamente unos apuntes para que vean de dónde sacaron el material ¿por qué motivo? porque el material lo traían de diversas partes yo en un momento dije que algunas piedras las traían de ochocientos metros cercanos a las construcciones pero las piedras de granitos las traían de canteras de ochocientos kilómetros de distancia estamos hablando desde Santiago hasta ¿cuánto fue acá está? un poquito más acá o de Santiago a Puerto Montt hasta la distancia ¿de dónde sacaron toda esa tecnología? pero mira hay unos puntos que yo quiero llamar mucho que me llaman mucho la atención porque en algunos vestigios hablan sobre la utilización de ruedas para la construcción de las pirámides que utilizaron maquinaria con ruedas para poder mover pero con suerte en algunas partes como por ejemplo en unos pantanos a veintidós kilómetros al sur de Lubljana capital de Eslovenia se han hallado ruedas antiguas con edad de tres mil cien a tres mil trescientos cincuenta años de antigüedad en un pictograma de Sumeria estamos hablando Sumeria hace tres mil quinientos años antes de Cristo y hay evidencias de la rueda en México quinientos años después también hay evidencias de la rueda entonces también es una teoría bastante aceptable de que ellos también pudieron utilizar esa metodología para el traslado del material Carmencha menos nos dice hola capitán no quería interrumpir apasionante tema quizás las pirámides fueron construidas mucho antes de la supuesta fecha de datación ya que la tecnología usada para datarlas no es fiable no se me adelante Carmencha si vamos para allá tranquila Catalina Choff nos dice según unos apuntes que tengo acá los egipcios hace unos cinco mil años atrás crearon el mayor reloj del mundo destinado a registrar el tiempo en distintos parámetros no solo en horas y estaciones este gran reloj es una es la gran pirámide de Keops sí y no Catalina yo te voy a decir por qué edificada en el siglo de vigésimo sexto antes de Cristo la mayor del grupo de las situadas en Guisa en 1853 el astrónomo francés Jean-Baptiste Biot lo conozco es súper buen súper buen astrónomo visitó la zona y concluyó que las pirámides era un enorme reloj de sol pero no solo recitaba las horas en los terrenos adyacentes a las caras norte y al sur de las pirámides proyectaría la sombra sobre el suelo norte en verano la polida cara al sur al monumento reflejaría el triángulo luminoso en el sur los bloques del pavimento habrían sido cortados con anchuras que corresponderían a los me perdí allá las predicciones diarias de la sombra y la luz verificadas a mediodía durante todo el año por ello podían medirse los días y pronósticos estelares en general en el siglo XIX el astrónomo inglés Richard Proctor manifestó que la gran pirámide podría haber sido un observatorio igual que en América magnífico ahora voy a voy a corregir no corregir sino que adjuntar algo lo que dice Catalina porque algunos dicen cinco mil años ¿qué me dirían ustedes que algunos creen algunas teorías hablan que las pirámides fueron construidas hace más de diez mil no diez mil quince mil años antes por los famosos gobernantes llamados sensu hort ya en la primera dinastía por el faraón menes hablaba sobre sus antecesores los dioses que venían de las estrellas llamados sensu hort entre ellos los que ya conocemos o los que los egipcios conocen tenemos a Isis Tot ay se me dieron los nombres los dioses egipcios se los tenía en la mente bueno no importa ustedes me van a entender pero ellos hablaban de un tiempo mucho anterior y por eso que yo hablaba de culturas gliptolíticas es una terminología rechazada por el ámbito histórico porque según ellos estamos hablando de pseudo investigadores o investigadores científicos que hablan que estas construcciones la pirámide de Giza y la esfinge fueron prediluvianas y según hechos históricos o data histórica el diluvio existió el diluvio en ciertas partes en todas las culturas a nivel mundial no en todas en la gran mayoría hablan sobre el diluvio universal y en Chile tenemos nuestro propio diluvio Tenténica y Caibilú la serpiente del mar del mar y la serpiente de la tierra que lucharon para poder salvar al pueblo araucano entonces ya tenemos el vestigio de de los diluvios Catalina nos dice hay un elemento que ya entra dentro de la criptozoología si no me equivoco que habla de las intervenciones de seres gigantes no criptozoología eso es gliptolítico Catalina dice jajajaja yo me sé los nombres pero dejémoslo ahí es que a mí me gusta la historia pero no las deidades y de las deidades yo me acuerdo de algunas no me acuerdo de dudas ahí Rosy me puede echar una manito con las deidades egipcias ya oye permiso pero me estoy sirviendo un cafecito porque de verdad estoy estoy a pura no apenas a gloria despierto pero estoy súper cansado estoy lleno de programas de radio entonces y más encima de la investigación me tengo que levantar a las 6 de la mañana porque ahí voy a sacar una conclusión de una investigación que estoy haciendo así que permiso me estoy sirviendo un rico café pero ya estábamos hablando sobre los famosos Semsu Hort los famosos dioses que lo voy a adelantar un poquito más lo que estaba hablando sobre la pirámide de Giza que la supuesta creación fue hecha por entidades mucho más antiguas entidades que tenían una superioridad y también estarían de la mano con otras culturas como las sumerias mesopotámicas babilónicas con deidades anteriores que gobernaban estos reinos que venían desde las estrellas no lo digo yo lo dice la historia y la gran mayoría lo sumía de esa forma ahora un punto que llama mucho la atención en Giza sobre todo es la famosa estatua de Kéfre ¿por qué les digo eso? porque está realizada sobre piedra diorita una de las piedras más duras que hay en la tierra de una dureza tal que cuesta perforarla hasta hoy en día con talaros eléctricos con punta de cuida que es un elemento más duro que la que el diamante Catalina ya no me voy a rayar el muro ahora ya sigamos coloquemos en serio es una de las tecnologías que se avalan y además que esa estatua de Kéfre que es bastante grande está en una sola pieza de diorita está perfectamente pulida pero pulida a nivel espejo está pero perfectamente es de color negro es hermosa pero ¿cómo lo hicieron? ¿bajo qué tecnología? a uno dice que los pulían con arena agua y cuero pero ahí como lo hicieron como la esculpieron yo creo que algún escultor en la edad media puede haber esculpido en mármol que que es una forma más blanda de poder esculpir pero más que eso pero en esos tiempos estamos hablando de diorita una de las piedras más duras que hay y también la terminología de poder pulir porque la hicieron llama mucho la atención Cecilia Proboste nos dice las medidas métricas de las pirámides tienen también gran importancia y se dice que también que su construcción a escala en tiempo tienen poderes curativos es un buen punto también no, tranquila Catalina si son bromas no se preocupen lo que decía anteriormente el aparecimiento de la edad de bronce fue mucho después de la creación de todo lo que estamos hablando de los trépanos o sondaje o ese trozo de cilindro que yo le había dicho las vasijas huecas de granito la estatua de Kefren que está hecha en diorita y una piedra bastante dura fue antes de la edad de bronce ahora Gonzalo nos dice debe ser porque las civilizaciones en su mayoría estaban establecidas en el cordón de fuego el cual es altamente activo en la actualidad ¿a qué te refieres con eso Gonzalo? ¿bajo qué parámetros o bajo qué terminología se aplicaría a eso? cuéntanos todo esto nos llama mucho la atención por lo menos a mí y también la ubicación de las grandes pirámides que están en una zona central bastante establecidas en un punto medio del ámbito del ámbito de ubicación ya tenemos varios parámetros hay otro punto de vista que también hablan algunos especialistas que a mí me llamó mucho la atención y por aquí lo tenía anotado si no es que no me equivoco que las pirámides fueron atribuidas a una construcción prediluviana ¿a qué nos referimos con eso? que fue hecha mucho antes del diluvio y que los faraones solamente las ocuparon como estancias como ah del diluvio de las Gonzalo mira justo estamos hablando de eso que fueron efectuadas por civilizaciones prediluvianas dentro de esas hipótesis de algunos investigadores hablan que las pirámides eran asentamientos o colonias de la antigua civilización de la Atlántida que tuvo una predominación a nivel mundial recordar que la Atlántida junto con el continente Lemur Lemuriano o Mu que le dicen algunos están dentro de las epopeyas de los cantares epopeyicos de los griegos como es Platón que según la historia Platón visitó la Atlántida que tenían una gran tecnología grandes avances científicos y que las pirámides tanto de Egipto mesoamericanas también sudamericanas vietnamitas asiáticas y africanas eran asentamientos de la supuesta población de la Atlántida y que después desaparecieron es una de las hipótesis que se barajan pero también atribuyo a la creación por parte de culturas gliptolíticas quizás nunca han escuchado esa terminología gliptolíticas quiere decir que el ser humano en sí es mucho más antiguo de lo que se cree que el ser humano según la ciencia la existencia como homo erectus viene de hace 230 mil años inclusive mucho más cerca de un millón de años millón de años antes de Cristo las teorías o postulaciones gliptolíticas asumen o traten de explicar que el ser humano es mucho más antiguo y que pudo convivir con otro tipo de entidades dinosaurios etc etc o sea de la época mesozoica paleozoica estuvieron mucho antes cenozoica lo dije anteriormente cretácica jurásica etc entonces ya tenían tecnología ya aprendida son teorías que se barajan ahora esas las hipótesis que nosotros hablamos sobre la construcción de la pirámide de Giza también se atribuye que la elevación o cómo pudieron subir esos bloques de piedras gigantescos a tan gran elevación llama mucho la atención cómo lo pudieron hacer ahora la primera la primera y clásica es utilización de tablones de madera madera de dónde si Egipto en sí claramente hay árboles pero no una gran cantidad como por ejemplo el bosque amazónico los bosques del sur de Chile que tiene una gran cantidad de madera que se pueden haber utilizado para utilizar como rodillos posar esos grandes bloques de granito trasladarlos hasta el asentamiento de la pirámide averigüen discútenme si quieren qué árboles o cuántos árboles si no hay ahora una selva si la historia habla que muchos años estamos hablando cientos y miles de años atrás eones de años atrás sector de África eran bosques tropicales entonces apuntaría en base a la cultura criptolítica no lo sé es una postura que yo les puedo dar una hipótesis ahora hablan también que esos grandes monumentos de piedra con hasta 60 toneladas de peso que fueron asentadas sobre estos sectores de cámaras mortuorias cómo las subieron ahí cómo fueron subidas a ese lugar siendo que son tan pesadas no se pueden explicar otro punto resaltante que a mí me llamó mucho la atención es la forma en la cual pintaron los interiores y las cámaras mortuorias y también los pasajes de las pirámides las pirámides en sí son estructuras bastante bien selladas que no entra la luz del sol no se puede iluminar pero cómo pintaron tremendos murales esculpieron en la piedra tremendos jeroglíficos cómo lo hicieron punto uno hay teorías que utilizaban espejos polidos de cobre para poder reflejar la luz y enviarlas al centro de estas cámaras pero con el paso y con a ver con el transcurso del paso de estos rayos del rayo solar se va perdiendo y al final no alumbra nada punto dos que utilizaban antorchas para poder iluminar dentro de las pirámides para poder efectuar estas manifestaciones de escritura jeroglífica pinturas jeroglíficas también representaciones de cómo de cómo hacían su diario vivir las pirámides de Egipto están rayadas enteras por dentro parecen estaciones de metro abandonadas están pintadas enteras pero cómo lo pudieron hacer si no tenían iluminación para hacerlo llama mucho la atención ¿por qué motivo? porque al ingresar el fuego consumiría el oxígeno y después no habría cómo consumir y la gente hubiera muerto otro punto que llama mucho la atención que dentro de las pirámides hay una conservación de los cuerpos bastante llamativas todo lo que son restos de gatos y ratones dentro de las pirámides no se pudren se secan y se conservan a través del tiempo llama mucho la atención Catalina Chof nos dice te mandé creo una gráfica de cómo posiblemente se construyeron está la teoría de los espejos y otras de la gran pila ah la piedra de la la pila de de Bagdad que también es una supuesta utilización de una gran linterna de una gran ampolleta utilizada con la batería de Bagdad que fue una de las primeras pilas que se utilizó con utilización de de ácido y placas de hierro también es una otra de las teorías para iluminar dentro de las pirámides pero tampoco está aprobada que está representada en los muros en uno de los muros de estas grandes pirámides entonces llama mucho la atención otro punto que también utilizaron la metodología de la evitación que eso ya es algo más esotérico más espiritual no voy a negar nada porque literalmente la construcción es tan imposible que también da para pensar que utilizaron la evitación para poder efectuar la construcción de estas pirámides ahora otro punto que llama mucho la atención que Ramsés segundo el faraón Ramsés segundo añadió un obelisco entre otros que pesa 93 mil kilos o sea 93 toneladas y el arrastre que tuvo que ser suministrado para la transportación tuvo que ser de a lo menos 25 mil hombres para subirlo por una pendiente de 30 grados y habría necesario el esfuerzo adicional de otros 50 mil hombres para efectuar esa obra sin embargo los escribas nada dejaron de estos supuestos acontecimientos no está escrito no está en ninguna parte escrito que lo hayan hecho Francisca Medina nos dice eran escasos los árboles en el antiguo Egipto habían más arbustos y flores en pequeños sectores o pequeños huertos pero árboles súper escasos y habían palmeras que solamente se cultivaban para poder obtener dátiles para el consumo humano nada más Gonzalo nos dice quizás todo quedó guardado al vacío como una bolsa ciploc también puede ser otro punto llamativo es que en el templo mortuorio de Miquerino hay bloques de 200 toneladas el techo de guisa de 50 toneladas y para el medio de los más de 2 millones de bloques totales que es de alrededor de 2.5 toneladas cada uno llama mucho la atención en la pirámide de Kefren hay un pasadizo en la cual no entran más de 5 personas y poseyó un sistema de un bloque pétreo de 3 toneladas aéreo arriba puesto como techo y también que obstaculizaba el paso de la gente también hay un científico Joseph Dadovich quien afirmó en 1979 que los bloques de las piedras de guisa no son de piedra tallada aquí llama la atención esto es una propuesta de un científico que si no si más bien de una forma de hormigón de piedra caliza o geopolímeros que fueron armados con matrices de madera como se hace con el hormigón del día de hoy o sea que en algún momento son teorías que postulan que las piedras en sí fueron hechas como moldes y con el tiempo se formó en piedra de granito o sea ahí apoya la teoría gliptolítica de muchos años atrás ahora otro punto que llama mucho la atención es que se pregunta cómo fueron cortadas las piedras también cortar grandes piedras calizas se supone que habría una gran cantidad de madera para poder trasladarla también teoría fuera del tiempo otras curiosidades que también se habla sobre la construcción de esta pirámide o en este caso de todas las pirámides que los efectos de la pirámide sobre la materia fueron descubiertos en el año 27 1927 llamado por el padre de la geobiología por Antoine Bonis quien descubrió que los gatos y ratones muertos en las pirámides no se pudrían sino que se sacaban hasta quedar ligeros como una pluma tampoco nunca jamás se encontró un cadáver ni una momia en ninguna de las pirámides algunas fueron usadas seguramente por los antiguos egipcios incluso como tratero de lujo para meter gran cantidad de objetos santuarios pero nadie las usó como tumbas y es posible que las usaran es una de las teorías que arroja este científico otro punto que también llama mucho la atención y aquí afírmense que esto de verdad me llamó mucho la atención es que la doctora Irina Balabnova patóloga del Instituto Forense de Medicina de UN Alemania descubrió que la momia o una momia de hace 3.000 años de antigüedad la reina llamada Genet Tawin Enut Tawí del antiguo Egipto contenía cocaína y nicotina en cantidades similares a los que son drogodependientes ahora los académicos rechazaron esta anomalía ya que estas plantas solamente existen en Sudamérica hasta la llegada de Colón al Nuevo Continente pero después de realizar análisis en varios casos se ha descubierto que esto se repite en ciertos en cientos de memorias en cientos de momias antiguas de modo que ya no cabía duda que los egipcios tenían al menos del año 1200 antes de Cristo acceso a plantas que son originarias de América lo que hablábamos anteriormente que si efectuaban viajes a América y que ellos lo pueden haber descubierto es sabido que los egipcios consumían drogas tales como la mandrágora opio y hachís principalmente como motivos medicinales pero también la cocaína y el tabaco buen punto Miguel Mack nos dice quizás esa quedó en la biblioteca de Alejandría y ahora está escondida quizás donde la dejaron los romanos lo único que me imagino son elefantes africanos moviendo los bloques que es un poco difícil otro punto resaltante también que llama la atención en base sobre la existencia de tecnología antigua o supuesta tecnología y curiosidades pero aquí voy a leer ante el comentario Catalina antes de la inversión del planeta el Sahara era como el Amazonas bien Catalina me estás ayudando con la afirmación que yo dije de hecho la mayor concentración de agua dulce del planeta está bajo el desierto y es posible imposible prácticamente alcanzarla y esa sería según algunos la prueba de que antes los polos estaban invertidos si eso fuera así y si sumamos la teoría de una civilización anterior que pudiesen ser los artífices de las pirámides más la teoría del diluvio los gigantes y todos los demás las probabilidades de intervención no humanas crecen ¿no? Francisca Medina nos dice si lo más probable es que hayan escondido mucha información los primeros en encontrarla e ingresar a las pirámides sí que fueron los primeros saqueadores y recuerden que todos aquellos que creyeron la historia son los ganadores y no quieren que se sepa la verdad obvio ahora otro punto resaltante es que un escaneo térmico se llevó a cabo durante un atardecer cuando el sol calienta las estructuras desde el exterior y luego durante el atardecer cuando las pirámides bajan de temperatura precisamente la velocidad de las fases de calentamiento y enfriamiento han sido utilizadas para descubrir una serie de hipótesis tales como que existen áreas vacías en la pirámide que no tienen ningún tipo de interacción con gravedad con aire con nada un vacío como la que está en el espacio ahora ¿qué es lo que pasa con esto? corrientes de aire interno o la utilización de diferentes materiales de construcción ahora en el templo de Avidos hay un jeroglífico que aparecen que parecieran mostrar aeronaves como un helicóptero una embarcación acuática un submarino dos aeronaves eso sí yo lo he visto y está representado y todos los creyentes de los antiguos astronautas se acuerdan de esas muestras de jeroglíficos que parecen en el helicóptero están habiendo esa cara entonces llama mucho la atención que quizás nosotros somos los anticuados ahora para poder entrar a las pirámides se tuvieron que utilizar muchos explosivos para poder aperturar las pirámides ahora sin embargo se dice que hubo profanadores de tumbas que lograrían entrar sacando o saqueando o sea sacando varias toneladas de piedra y que luego luego las volvieron a colocar y que los lugares internos de las pirámides están llenos de jeroglíficos que contaban cómo hasta cómo se bañaban pero no contaron nunca cómo se construyeron las pirámides interesante Gonzalo nos dice y está el hecho de guardar los planos por avaricia o por el hecho de que algunas civilizaciones los copiaran claramente ahora otro punto que son generalidades la pirámide de Giza o Keops fue ordenada a construir por el faraón de la cuarta dinastía del imperio egipcio y del cual recibe su nombre el arquitecto de dicha obra fue Emiunum uno de los problemas aquí es que su construcción no puede ser atribuida nunca a la casualidad sino que está realizada predeterminadamente lo que estábamos hablando anteriormente en la biblioteca en la biblioteca de Oxford en Inglaterra aquí afírmese se conserva un manuscrito en el que contradictoriamente se asegura que el rey egipcio Zurich que gobernó mucho antes del supuesto diluvio ordenó que se construyera y eso está disponible en la biblioteca de Oxford en Inglaterra indica que mucho antes del supuesto diluvio 10.000 años antes ya se había ordenado que se construyeran las pirámides hablamos sobre la construcción hablamos sobre las supuestas creaciones y de que fueron prediluvianas y todo lo demás Catalina nos dice hay una pared de la gran pirámide que habla de la historia de la humanidad y el fin de los tiempos de la tierra ¿será cierto? sí es cierto Catalina está en un documental voy a buscarlo y te lo voy a enviar y también está en unos libros que leí hace mucho tiempo cuando era más joven y ahí explicaba más o menos lo que tú estás diciendo hay un punto que me llama mucho la atención que quiero compartir con ustedes que es sobre la sobre la pirámide y quizá aquí yo estoy utilizando más mis apuntes que las pirámides hay una una forma bastante llamativa que solamente se ve desde el cielo y en el solsticio de verano que la pirámide de Giza no tiene cuatro caras tiene ocho ahora ¿cómo fueron a calcular eso? y además que su forma geométrica es perfecta solamente varía como en muy pocos grados su exactitud pero tiene ocho caras y cuando pasa el solsticio de verano en el atardecer se pueden observar ocho caras de la pirámide y que en su primera instancia fueron cubiertas por placas de calcita que en un gigantesco terremoto los otomanos lo utilizaron para poder construir sus templos y también construir sus fortalezas ahora la hipótesis de un investigador llamado Robert Baubal indica que los conductos de la pirámide de Giza apuntan a ciertas constelaciones estelares porque las pirámides tienen los conductos como para poder airear la pirámide están apuntando directamente a la constelación de Orión como lo decía Jaime Núñez en cierta época del año ahora es una cuestión cosmológica y mística ahora será conocida su hipótesis con la correlación de las tres pirámides con el cinturón de Orión es lo que estábamos hablando la arqueología ortodoxa también tomada de antiguos estudiosos dice que se construyó en 20 años tiempo prudente para suspender a la vida del supuesto artífice Keops esto sería imposible sería imposible que en 20 años pudiesen construir una pirámide tan grande con elementos tan pesados y con tan poca gente porque estamos hablando que deberían haber utilizado millones y millones de personas para construir una pirámide en 20 años primero que nada voy a dar un ejemplo porque es no tonta sino que es imposible la construcción de una pirámide en 20 años que es lo que hablan los arqueólogos y egiptólogos para construir la pirámide de México que es menor que es de 63 metros de altura se calculó 150 años para poder y para el traslado de 1964 a 1968 de todo el templo egipcio de Ramsés II en Abosimbel que fue cuidadosamente partido en 2200 bloques grandes en promedio de 20 toneladas y un máximo de 30 toneladas cada uno desmantelado elevado y reasamblado en una nueva ubicación a 65 metros más alta y 200 metros más lejos del río se utilizó mucho tiempo para poder efectuarlo el costo de la producción de la pirámide debe haber sido cuantiosa debe haber sido muy costosa pero bajo qué parámetros entonces llama mucho la atención por lo menos a mí me llama mucho mucho la atención estoy buscando una información que acá está esto es lo que quería hablar con ustedes sobre la construcción preegipcia de los monumentos sobre todo de dinastías anteriores voy a volver a tocar el punto de que los egipcios documentaban todo escribían todos sobre los cultivos nacimientos sacrificios gente saludando y aunque ustedes se rían también gente teniendo relaciones sexuales hasta para eso tenían tiempo los egipcios para plasmar en sus paredes también embalsamando a sus dioses muchas otras cosas más pero nada sobre la construcción de las pirámides volvemos a tocar el mismo punto no hay registro y la respuesta parece obvia ¿por qué motivo? porque no fue esa cultura o ese imperio que los construyó no habría sido una tumba construida para un faraón o para un rey que después abandonaron ni no las usaron sino que por estudios recientes radioactivos fechada con carbono 14 se detectó que la parte superior de la construcción de la inferior datan aproximadamente con muchos años y miles de años de anticipación si bien datan la pirámide desde aproximadamente 4.000 años de antigüedad se han encontrado escritos sumerios de hace unos 10.000 años que aparentemente nombran a las pirámides de Egipto o sea a las pirámides de Egipto eso mostraría que ya estaban allí mucho antes que el primer faraón en el año 3.170 llamado Némes entonces llama mucho la atención hay una grabación en piedra llamada la estela del inventario que se encontraría alojado en la sala número 42 del museo del Cairo posiblemente una copia de un texto mucho más antiguo o sea estamos hablando que hay una piedra construida en la cuarta dinastía egipcia que está ubicada en el Cairo que es una copia de un texto anterior en donde dice aquí voy a leer textual el faraón Keops fundó la casa de Isis señora de la pirámide detrás de la casa de la esfinge esto hace pensar que ya existía la pirámide antes de Keops llama mucho la atención Catherine León nos dice todo menos como fue la construcción de las pirámides exactamente no hemos llegado a la conclusión ni siquiera sabemos no está históricamente comprobado Gonzalo nos dice si en lugar de esas pirámides hubiesen construido fortalezas o grandes murallas con esos materiales recuerda que las fortalezas se construyen cuando hay un enemigo cuando están en guerra no cuando están viviendo tranquilamente un ejemplo una ciudad no tiene fortaleza porque no tenemos enemigos construyen edificios para vivir templos etcétera pero no hay fortalezas otro punto resaltante de culturas pre egipcias que las pirámides fueron construidas mucho antes de los faraones hay un fragmento de papiro búsquelo llamado canon de Turín que se encontraría en el museo egipcio de Turín en Italia descubierto en 1822 por Bernardino Drobetti de Tebas que procede de la época de Ramsés II permiso ya aquí va a ser un pared Alex nos dice que solo diré esto y seguiré pintando las pirámides así como muchos otros misterios usualmente se le adjudica a la construcción de extraterrestres lo cual para mí le quita mérito a la inteligencia humana no lo descarto pero no todo lo incomprendido para el hombre actual se le adjudica extraterrestres he dicho no se ha dicho no he dicho ni nombrado extraterrestres ojo con eso en ningún punto estamos hablando de creaciones humanas ya para que quede bien en claro no en ningún punto he dicho ni alienígenas ni extraterrestres ni nada por el estilo ya vamos a seguir entonces con con nuestra con nuestros puntos de vista hablábamos sobre el canon de Turín que está en el museo de Turín Italia que procede de la época de Ransés II aproximadamente entre 1290 y 1224 antes de Cristo en donde se lee una extraña lista de reyes egipcios cronológicamente diferentes a la ortodoxa arqueología dice y ese ese texto o ese ese papiro o el canon de Turín según la traducción dicen que hace unos 11.000 años el Egipto era gobernados por reyes mitad hombre y mitad dioses llamados Semshort los seguidores o compañeros de Horus esto se ratificaría en el escrito por el sacerdote Manetón en el año 240 a.C. que dio testimonio de lo que halló en el templo del Heliópolis donde narró que el primer faraón Menes de la primera dinastía contaba que antes antes que el Egipto fue gobernado por semidioses durante miles de años aquí estamos hablando de vestigios vestigios no inventados sino que registros históricos ejemplo el canon de Turín habla sobre dinastías esa existencia predinásticas que el primer faraón Menes en el año 31917 si no me equivoco antes de Cristo ya hablaba sobre antiguas deidades antiguas semidioses para ellos que habían gobernado durante muchos años antes Carmencha nos dice dicen que fueron construidas como una especie de máquina que procesaba la energía del cosmos y las supuestas ventilaciones eran para procesar las partículas de transformación de energía esos son supuestos son solamente supuestos ya ahora hablábamos sobre ese papiro encontrado que habla sobre los Semse Hort o seguidores de Horus Horus es uno de los grandes dioses del Egipto otro punto que se encuentra en el museo de Nubia en Aswan que en 1907 arqueólogos británicos entre ellos Cecil Malaby Firt en el año 1907 halló junto a la tumba a una tumba de 7000 años de antigüedad el famoso huevo de avestruz ellos oyeron un reportaje no asevero la autenticidad de esa información un huevo en la cual que tenía 7000 años antes ya mostraba el río Nilo y las tres pirámides la base en la meseta de Giza que es la pirámide de Keops Kefren y Minquerinos además aparecen de en ese en a ver que aparecía las pirámides claramente también aparecen más de mil pinturas de carros típicos egipcios de mil a ver ya me entero en la onda que me había perdido por un mensaje que está escribiendo Gonzalo dice es como el misil intercontinental nazi nadie sabía cómo funcionaba al B2 el el V2 que funcionaba o cómo los construían pero al saber todo por parte de los científicos capturados ya se perdió el misterio eso nos hace falta la relación a la estructura antigua exactamente otro ya otro punto llamativo que aparecen más de mil pinturas de carros tipo egipcios a más de mil y hasta cinco mil kilómetros de Egipto como por ejemplo en Mauritania Marruecos Argelia Libia Mali y Níger también pinturas simples de aquellos lugares se han hallado en sus pigmentos antiguos de hasta nueve mil años de antigüedad o sea estamos hablando que en aquellos países en distancia de cinco mil kilómetros ya se encontraban pinturas rupestres de hace nueve mil años representaciones egipcias construcciones de pirámides y cosas por el estilo o sea estamos hablando que posiblemente posible las pirámides ya hayan sido construidas con anterioridad otro punto llamativo también que quisiera recalcar con ustedes que que hay ciertos investigadores que hablan que las pirámides no fueron construidas en ese tiempo sino que hace diez mil años y posiblemente que los que se salvaron de la catástrofe de la Atlantía aquí estamos hablando de supuestos no está registrado dentro de los ámbitos reales de la historia que los egipcios y a ver que las pirámides en sí eran construidas por los atlantes como le hablaba anteriormente que eran colonias de esa civilización antes de desaparecer y que fueron abandonadas y que los egipcios lo único que hicieron fueron remodelarlas y se adueñaron y obviamente comenzaron a efectuar escrituras y cosas por el estilo y que quizás ellos pudieron descifrar los antiguos registros de los atlantes para poder trabajar la agricultura la astronomía la medicina y cosas por el estilo también las cámaras funerarias llaman mucho la atención también las antecámaras y muchas otras cosas más entonces hasta el momento no hemos llegado a ninguna conclusión de que los egipcios en sí en el año 2600 antes de Cristo en la cuarta dinastía hayan podido efectuar las construcciones de las grandes pirámides no hay ciencia cierta de cómo se hicieron la tecnología utilizada en aquellos momentos llama mucho la atención y es humana el hombre lo construyó aquí no atribuimos y como decía Alex anteriormente no se ha dicho no había dicho ni tampoco diré que fueron hechas por extraterrestres por favor saquemos uno de esos de la cabeza de que hayan tenido alguna influencia adicional a su conocimiento actual sí puede ser hay muchas teorías que pueden explicar la creación de las pirámides sí culturas clitolíticas la existencia de la Atlántida recuerden que la Atlántida no es algo ficticio sino que está dentro de los anales de la historia la metodología de construcción llama mucho la atención es un misterio lo que hablábamos anteriormente de los Semsuhort o los seguidores de Horus que eran los semidioses escrito por el primer faraón Némes ya tenía la noción de la existencia de dioses antes de y que los egipcios solamente se adviñaron de algo que ya estaba hecho llama mucho la atención y no es la primera civilización que habla sobre eso entonces como conclusión nosotros podemos sacar que los quienes construyeron las pirámides fueron quienes habitaban la tierra quienes no sabemos y si la historia asevera que fueron construidas por los egipcios como lo hicieron no está ninguna parte escrito todo el hombre siempre deja registro de las cosas que hace menos de la creación de las pirámides menos de las creaciones de los templos mayas menos de las creaciones o como lo hicieron las pirámides de México y en muchas otras partes del mundo y aquí yo creo que va la parte que todos ustedes estaban preguntando que quizás en algún momento yo iba a decir ¿por qué en todas partes del mundo hay pirámides? ¿qué tienen de especial todo eso? ¿tener algún punto de encuentro? ¿un punto de unión? ¿algún punto electromagnético que los une? ¿o quizás este imperio pudo recorrer todo el mundo? ahora Loreto Pérez nos dice no creo personalmente que hayan sido realizadas por humanos si por una civilización fuera de este mundo ¿por qué no? a eso refería que fueron construidas por otra civilización no por esos humanos en aquel momento Kadrina Chovno dice jaja tanto que hablar que aún no sabemos quién las construyó eso se sabrá dice la leyenda el día en que las campanas de las ciudades de los Césares toquen para el mundo es decir el día del juicio final así es porque aquí nosotros no queremos resolver un caso porque realmente no está dicho sacamos conclusiones de quiénes pueden haberlas construido esa fue la pregunta ¿quiénes las construyeron? esa fue la pregunta de la noche el día de hoy lo hablamos en otros temas sobre los ovnis ¿de dónde provienen? tampoco sacamos las conclusiones ¿las brujos? ¿de dónde salen? tampoco sacamos las conclusiones pero lo que son las construcciones de las pirámides de Egipto de verdad que llaman mucho la atención ¿fueron creadas para utilizarlas como puntos energéticos? no se sabe ¿fueron creadas como ¿cómo se llaman? faros estelares para ubicarnos dentro del magno universo? no lo sabemos algunos atribuyen inclusive que fue creada por Moisés o Noé y eso está escrito está escrito a través de la historia Carmencha nos dice creo que se sabe pero no se dice porque no conviene a la historia convencional que se sepa Gonzalo dice somos una especie capaz de destruir planetas pero no sabemos cómo construyeron esas grandes esculturas o grandes estructuras Miguel Magno dice portales ¿por qué no? yo soy creyente de los portales interdimensionales sé que existen no seguro pero sí acepto que existen por lo que yo estoy investigando la parofología ¿por qué no? Catalina nos dice yo creo que algo debe haber con la teoría de la torre de Babel oh buen punto un gran laboratorio donde los hombres buscaban comunicarse con los dioses directamente y por qué no ambicionar ambicionarse como ellos el hombre una torre construyó para asemejarse a Dios y con un rayo la destruyó y hablando en idiomas extraños los dejó dice una canción de un grupo español la torre de Babel la explosión de Sodoma y Gomorra que está registrada en la Biblia como una de las supuestas explosiones nucleares mucha historia realmente no lo vamos a saber y para ir cerrando ya hasta trasnoche que ya van dos horas de casidora de transmisión hay otro punto que también llama la atención sobre las teorías de las construcciones de las pirámides es la esfinge porque algunos atribuyen la construcción de la esfinge más o menos también en el periodo de la creación de la pirámide de Kefren pero según estudios avalan que la gran pirámide de Giza y también la esfinge tienen erosión por agua que estuvieron partícipes dentro del periodo diluviano por ende son creadas antes y que la esfinge no tenía cabeza de de hombre o de faraón sino que de león y que no eran unas según eran dos esfinges y una fue destruida por el gran diluvio y la otra permaneció ahí y que la pirámide la esfinge como tenía cara de león que nunca fue una esfinge sino que fue un león que mostraba dominio poder le cambiaron la cara porque estaba destruida y la le colocaron cara humana como dice Catalina las esfinges eso es para largo es para otro capítulo y no es chiste pero les quiero dejar un pequeño resumen que la data de carbono 14 es mucho más antigua 10.000 a 15.000 años antes y que tiene muchos pasadizos una que está escondida de la biblioteca de Alejandría la biblioteca de Babilonia fueron cambiadas a ese lugar que está prohibido el acceso que tiene muchos pasadizos es un montón de historia Loreto nos dice según un abducido por unos seres de la luz o extraterrestres le dijeron que el día que descubra que descubrieran el fin de las pirámides sería el principio del fin Catrina claro las esfinges son un tema para largo Loreto dice fueron un capítulo de ovni que mostraron el caso del programa ovni recuerda que yo tengo tengo un problema con ese programa no lo asimilo mucho pero de que el fin en algún momento para nosotros como raza humana puede llegar pero para el planeta no para nada así que como conclusión yo lo único que les puedo decir como decía Catalina hace un momento por la inversión de los polos en algún momento Egipto fue una gran selva fueron grandes bosques boscosos pero con el pasado del tiempo se convirtió en un desierto creo que conocemos al día de hoy el desierto de Atacama también lo fue las pirámides siempre le atribuyen que utilizaron madera lo trasladaron en barcazas estamos hablando de bloques de dos toneladas increíbles de verdad que llama mucho la atención no hay ningún registro no hay nada Loreto no dice no me recuerdo el nombre del abducido pero era un campesino que no sabía nada de nada menos de Egipto ah el caso de Juan Maldonado de Punta Arenas sí buen caso ese sí que me me gusta entonces como conclusión amigos míos para ir cerrando esta trasnoche de dos horas nos fuimos al puerco les quiero dar las gracias al final la conclusión es que no la conclusión de la construcción de las pirámides la vamos a sacar cada uno cada uno va a saber porque algunos creen en el plano espiritual otros creen en el plano extraterrestre yo me voy por el plano tangible la teoría lo físico lo tangible si por mí si me preguntan a mí como capitán UFO quien construyó las pirámides fue el hombre con tecnología terrestre pero qué tecnología de dónde la sacaron para un pueblo tan disculpe la expresión tan arcaico inmerso sino que cómo y de dónde sacaron la información para construir las pirámides yo creo que ese es el cuestionamiento que fue construida por alguien de aquí la tierra sí pero qué utilizaron cómo la utilizaron bajo qué parámetros o realmente cuál es la verdadera antigüedad de las pirámides llama la atención de verdad a mí en lo personal llama demasiado lo hablamos cuando valga la redundancia hablamos de los sumerios están los registros las tablillas sumerias hablaban de visitantes del cielo Enki Enlil An y demás los Nephilim hablamos sobre la existencia de los gigantes en la tierra cuando hablamos de ángeles y demonios los Nephilim que eran híbridos de dioses o sea ángeles con terranos con terrestres ahora nos fuimos a Egipto y sacamos la la aseveración o la o la o la conclusión de que las pirámides de Egipto por mi parte como conclusión de Capitán UFO Mario González mi nombre para quien no lo sepa fueron creadas por seres de la tierra pero que utilizaron que les entregó la información y hace cuántos fueron hechas yo creo que es para otro programa para hablar sobre culturas gliptolíticas sobre culturas prediluvianas que sería una buena temática sobre el hombre antes del hombre puede ser la temática hombres antes del hombre gliptolíticas y antidiluvianas antidiluvianas quiere decir antes del diluvio es una buena opción ya voy a leer los últimos mensajes antes que ya nos retiremos y por mientras aprovechen lancen temáticas que podamos la próxima semana así yo lo tiro a votación o nos vamos de lleno con la temática que hoy día lleguen de acuerdo les parece por aquí me dicen buen programa gracias buen programa se pasaron de verdad el programa lo hacen ustedes no lo hago yo buen programa gracias su buen programa capitán se sabe la marioneta hace falta el titir el titir tiro exacto excelente programa gracias pablo gracias daniela donde está tu programa de los vikingos mi programa de los vikingos está en ivox y también en spotify lo voy a buscar voy a subir el link al fanpage de o de chile por el cual estamos viendo en este directo y usted lo puede escuchar ya y aprovechen de escuchar los 120 programas que tengo ahí y un ratito más voy a resubir el caso lo volví a subir en un podcast pequeñito de 20 minutos de el empampado riquelme si alguno de ustedes les suena que fue el primer podcast que hice ya en un ratito más lo voy a subir es un interesante caso y hablé con familiares que me aseveraron la historia es súper buena miguel mac nos dice así tiene que ser la cosa cada uno se arma la verdad exactamente yo solamente lanzo las ideas cada uno hace ver la verdad yo creo que fueron seres de otro mundo que se llevaron el secreto también puede ser próximo tema los viajeros del tiempo porfa lo vamos a lanzar a votación vamos a lanzar a votación y vamos a ver qué temáticas vamos a la próxima semana Cecilia Proboste nos dice creo que la respuesta es mucho más simple y no tiene que ver con el análisis lógico y objetivo gracias capitán por tu entrega muy buenas noches no gracias a ustedes amigos con esto nos despedimos gracias por su audiencia y nos estamos encontrando la próxima semana y recordar que el día jueves vamos a estar en Radio Reconexión www.reconexión.cl con el programa nuevo que estoy haciendo que se llama Hangar 18 ya es un programa grabado no es en vivo va a ser en vivo y espero que lo puedan escuchar ya otros temas avances tecnológicos heredados de los nazis buen tema Catrino dice los viajeron el tiempo la barcaza en iVox la lleva gracias se pasaron ya pues amigos míos siendo ya ya me quedan 5 minutos ya demos 5 minutos más Egipto me gustó me llama mucho la atención me gustó hacer el tema son muchas son muchas temáticas son muchos temas y de verdad me costó mucho me costó mucho porque este programa da para horas y horas y horas hablas de los egipcios y poder encontrar una razón lógica como yo le digo yo puedo lanzar temáticas puedo lanzar hipótesis pero la verdad la saca cada uno cada uno saca su propia hipótesis y cuesta cuesta mucho mantener la el centro de las posturas porque a uno puede decir no me gusta porque no creo en extraterrestres otro me dice no me gusta porque yo creo en extraterrestres ¿me entienden? pero trate de ser lo mejor posible cada uno de ustedes saque su propia conclusión yo posturo muchas hipótesis y yo creo acepto todas San Germain el inmortal buen tema los maestros ascendidos Enoch Jesús San Germain la creación de la metafísica por parte de Platón buen tema San Germain el inmortal y la creación del de la piedra filosofal no hablaste de sus cráneos alargados no que se va para otra temática Loreto los cráneos alargados va en la adoración de deidades están los paracas están los egipcios y están otras culturas ¿ya? ya pues amigos míos nos separamos ya es tarde con gusto haber compartido junto a todos ustedes espero que haya sido de su gusto el programa fue difícil pero se nota que estaban bastante interesados los agradezco y nos estamos encontrando la próxima semana muy buenas noches que descansen